Clínica Hiperbárica, MediHealth, Fitofarma Medicina Regenerativa, Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga, Hemorroides, Colocentro, RedCima, la red más grande para el tratamiento de varices. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos faciales, capilares y corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Peeling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes, Ácido Hialurónico, Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2, teléfono 241-5272, Celular 720-15723, Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Diomed, Especialidades Odontológicas, Un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, Donde se trabaja con la última tecnología, Y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros, Contactos al 290-1417, Whatsapp 719-44-196, Estamos en las redes sociales, Diomed, Especialidades Odontológicas, Es Galadón Andino a la Excelencia, La Paz, Bolivia. Una de las causas principales de la aparición de las venas varicosas en las piernas es la herencia genética. En otros casos también aparecen por una mala alimentación. A continuación, le damos los siguientes consejos para que a usted no le ocurran estos percances. Estamos hablando de una incidencia de un 10 a 15% de la población adulta que sufre esta enfermedad y más de un predominio de un 60% en el sexo femenino. Las varices son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse bajo la piel y suelen aparecer en las piernas. En los casos más graves, pueden producir trombosis, pero no es lo más frecuente. Las varices es una enfermedad de las venas producto de una alteración en el retorno venoso en los miembros inferiores, en las piernas. Hay un aumento de presión y por ende van a ir creciendo las venitas superficiales y en el tiempo puede haber alteraciones en el cambio de la piel, se pone oscuro, se pone débil y se forma lo que es una úlcera varicosa que es una herida abierta que puede estar semanas o incluso meses. Una de las causas principales de la aparición de estas venas varicosas es la herencia genética. En otros casos, aparecen por una mala alimentación. Tenemos dos tipos de causas. Una es hereditaria, que quiere decir que el paciente herede esta enfermedad de los padres y más frecuentemente el sexo femenino. Y la otra causa es el adquirido. El paciente va adquiriendo esta enfermedad en el transcurso del tiempo. A partir de los 40 o 45 años, empieza a manifestarse los síntomas de dolor, pesadez, ardor, avermecimiento, calambre, cambios de coloración en la piel en personas que están mucho tiempo de pie, policías, profesores, personas que están casi todo el día de pie. Aunque no es un factor determinante porque las varices en las piernas pueden aparecer en cualquier edad, lo cierto es que la misma aumenta su probabilidad de aparición. Lo que nosotros realizamos en el tratamiento es ablación química endovenosa, quemamos las varices con medicamento frío, se administra directamente en las varices, posteriormente se hace un vendaje de lastocompresión y el paciente puede caminar, puede trabajar, puede realizar cualquier tipo de actividad después del tratamiento y hacemos controles post-tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. RedSima lanzó una campaña para beneficiar a la mayor cantidad de pacientes. Estamos en campaña, la consulta y la evaluación totalmente gratuita, consulta y evaluación, si usted tiene dolor, pesadez, ardor, adormecimiento, puede venir a nuestro centro CIMA, en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. La consulta es totalmente gratuita y estamos con una campaña de 100 bolivianos por sesión. RedSima cuenta con modernos consultorios en Oruro, Cochabamba, El Alto y La Paz. Bueno, nuestras direcciones desde el CIMA estamos en El Alto, Cruz de Vieja, entrando una cuadra y media hacia Casetera Vieja, en plena avenida del Alambrado, se encuentra en nuestro centro médico RedSima, en La Paz está en El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101, en Cochabamba. Estamos sobre la calle Ecuador, 693, casi esquina antesana. Y en Santa Cruz, en la avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, primer piso, entre segundo y tercer anillo. Además, contamos con un consultorio móvil que visita Oruro, Sucre, Potosí y Ayago a cada dos semanas. El cuidado de la salud es responsabilidad de todos. Aproveche esta oferta. RedSima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruz de Vieja, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información, al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico RedSima de El Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, RedSima. Centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías y cáncer de colon, recto y llano. Somos el centro que se encuentra a la vanguardia, contando con equipos médicos de última tecnología para proporcionar resultados efectivos y oportunos a nuestros pacientes. Si presentas sangrado rectal o hemorroides, no dudes en visitar nuestro centro. Evita complicaciones. Nos encontramos en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5, contactos al 277-1199 y al 6166-6666. Ahí nosotros ya le mostrábamos el trabajo que realiza la RedSima. No se olviden, están en el eje troncal de la misma manera en la ciudad de El Alto y tienen este consultorio móvil que se traslada a distintos puntos en nuestro país para atender a todos sus pacientes. Cerramos así nuestro sector. Hablemos de salud.